Poniendo un ojo pico, tú no vas a sacar a bailar bárbaro señor, chido pedámetro, bárbaro, 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 la puerta, la jugada, ahí está la salida el prestigio, la vuelta, la vuelta, la torna, sigue arriba, sigue, chido pedámetro, chido pedámetro, te va a hacer fuerte, vente, si tú no es bárbaro, ayúdale mucho.